Estamos en la construcción de un programa, de una agenda común con actividades recreativas, deportivas y culturales para justamente un agasado del que llega y del que elige nuestro destino termal. En ese sentido va a haber escenarios en termos del Daimán, en termos del Arapey y estamos concretando también algún evento particular en Villa Constitución y en Pueblo Belén. Marzo es un mes que va a tener movimiento, va a tener un certamen internacional de póker que elige como sede a nuestro departamento. También va a haber una exhibición de Citroën justamente en Semana de Turismo y son varios los operadores privados y hay que destacarlo que complementan esa oferta que ya tiene nuestro destino para justamente del este, para un mejor agasado de quienes nos visitan. Vamos a contar con actividades recreativas para los más chicos y también contemplar, bueno, aquel turismo más de relaz que tiene que ver con, bueno, el disfrute en los propios alojamientos hoteleros, pero también en el spa, también en el parque acuático, agua clara. Entonces, tratamos de satisfacer de alguna manera e introducir la mayor diversificación para contemplar todos los gustos. Vamos a tener actividades recreativas a partir de las 16 horas todos los días, hasta las 18 horas, un grupo de jóvenes que incluso ya ha realizado actividades en Tarmas del Daimán y realmente se puede comprobar que el trabajo que realizan es muy bueno. Tradicional también a la mañana, aqua gym, yoga, sobre todo pensando en los adultos que van a tomar descanso. Y bueno, después, a partir del día miércoles, vamos a tener distintos grupos locales, solistas, para animar con música y espectáculos recreativos, regalos también, con animación, para justamente que aquellas personas que están en el parque tengan un complemento. Como invitado especial a nuestro departamento va a llegar la murga Doña Bastarda, que es una murga que obtuvo el séptimo premio a nivel nacional, que fue el primer año que se presentaron y que, bueno, en negociaciones y en conversaciones, hemos logrado que se presenten en Salto, en Tarmas del Daimán, pero también en Villa Constitución, lo cual para nosotros es muy importante porque es llevar a una localidad donde tradicionalmente no se pueden presentar este tipo de ofertas un espectáculo de primer nivel que realmente va a ser para disfrute de toda la familia. Y justamente como telonera, si se quiere, de esta murga, va a estar la ganadora a nivel departamental, a Chaitiza, haciendo también todo su espectáculo completo en el caso de Daimán. Gracias.